El momento esperado por los fanáticos de los Bravos de Atlanta finalmente llegó el 17 de abril de 2024, cuando Ronald Acuña Jr. desató su primer home run de la temporada contra los Astros de Houston. El escenario fue el Minute Maid Park y la emoción estaba palpable en el aire mientras Acuña Jr. se preparaba para enfrentar el picheo del lanzador rival. Aprovecha tus conocimientos para apostar en línea. En micasino.com, regístrate y utiliza nuestro código Altuve para comenzar. Tendrás acceso a una variedad de opciones de apuestas deportivas. Juega y ganas dinero desde la comodidad de tu hogar. Visita el enlace en la descripción del video para registrarte. Además participarás por una camiseta de Ronald Acuña. El conteo estaba a su favor cuando Acuña Jr. se enfrentó al lanzador de los Astros. Con la determinación en su mirada y el bate en posición, Acuña Jr. estaba listo para hacer su marca en el juego. El lanzamiento vino en forma de un sweeper, con una velocidad de 78 .3 millas por hora. Pero Acuña Jr. estaba listo para ello. Con un golpe preciso y potente, Acuña Jr. conectó la pelota con una velocidad de salida impresionante de 109.5 millas por hora. La pelota salió disparada del bate y se dirigió directamente hacia el jardín central. Los espectadores contuvieron el aliento mientras seguían la trayectoria de la pelota, esperando el resultado con anticipación. Sentí que le di bien, pero que le di demasiado por debajo, dijo Acuña después del juego. Sentía que la había elevado demasiado, pero afortunadamente salió. El honrón de Acuña fue el punto culminante de un día impresionante para los Bravos, que completaron una barrida de tres juegos contra los Astros. El bullpen fue una pieza clave en la victoria, con una sólida actuación de Pierce Johnson, Joe Jiménez, Ajota Minter y Razel Iglesias, quienes evitaron que los Astros anotaron en los últimos cuatro episodios del juego. El trabajo del bullpen no solo aseguró la victoria para los Bravos, sino que también ayudó a recuperar la ventaja temprana que habían logrado gracias a los honrones de Acuña y de Marcelo Osuna. Osuna, quien lidera las grandes ligas en honrones con ocho y carreras impulsadas con veintitrés, también contribuyó de manera significativa a la ofensiva del equipo durante la serie contra los Astros. La victoria fue un impulso para los Bravos, que buscaban consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la Liga Nacional. Con jugadores como Acuña y Osuna liderando la ofensiva y un bullpen confiable respaldando su desempeño. El equipo tiene todas las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en la temporada.